Mike Pence, AFP, el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, anunció que hablará sobre Venezuela en el Consejo de Seguridad de la ONU, que se reunirá este miércoles 10 de abril a pedido de su país para discutir el agravamiento de la crisis humanitaria. El próximo miércoles hablaré ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre la situación. En Venezuela, dijo Pence durante un discurso en Houston, Estados Unidos instará al mundo a rechazar el fallido régimen de Nicolás Maduro, apoyar al pueblo venezolano y ayudarnos a poner fin a la crisis humanitaria, dijo. Estados Unidos instará al mundo a rechazar el fallido régimen de Nicolás Maduro. Estados Unidos pidió la reunión del Consejo el jueves, en medio de una creciente alarma sobre el impacto del empeoramiento de la situación política y económica venezolana en familias y niños. Un informe interno de la ONU asegura que 24% de los venezolanos, aproximadamente 7 millones de personas, requiere ayuda humanitaria urgente porque carece de acceso a alimentos y medicinas. Cálculos de la ONU indican que 3,7 millones de personas sufren de malnutrición en el país, tres veces más que en el periodo 2010 a 2012, y al menos 22% de los niños menores de 5 años de edad padece desnutrición crónica. Estados Unidos hace hoy un llamado a todas las naciones en este hemisferio y en todo el mundo para que reconozcan a Juan Guaidó como el único presidente legítimo de Venezuela más de 50 países impulsan la salida del poder de Nicolás Maduro, cuya reelección consideran fraudulenta, y reconocen como mandatario interino a Juan Guaidó, que en su condición de jefe del Parlamento invocó el 23 de enero la Constitución para juramentarse como presidente encargado, con miras a encabezar un gobierno de transición y organizar elecciones libres. Estados Unidos hace hoy un llamado a todas las naciones en este hemisferio y en todo el mundo para que reconozcan a Juan Guaidó como el único presidente legítimo de Venezuela y se pongan del lado de la libertad, dijo Pence en su discurso en el Instituto Baker de la Universidad Rice, la tiranía de Maduro debe terminar y debe terminar. Pronto, enfatizó.